Entonces, yerno, ¿cuál es la pierna de mi hija? Este, pues... A ver, si de verdad la amas, tienes que poder reconocer quién es Abigail. ¿Qué tonterías son esas? Claro que amo a su hija. Ok, si tienes pensado casarte con ella, va a ser bajo mis propios términos. ¡Amor! ¡Amor! Ey, 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 eso es trampa. Si lo vuelves a hacer, te descalifico y lo pierdes absolutamente todo, ¿entendiste? ¿Cuál es la pierna de mi hija? Es la... es esta, la 1. ¿Así? Sí. Muy bien. Entonces, por favor, la señorita que está en el orificio 1, que salga si es tan amable. ¿Qué? ¿La conoces? No. ¿La conoces? No. No. Bueno, pues déjame te presento. Ella es Luciana. Es nuestra nueva sirviente y nos va a hacer el favor de ayudarnos aquí en la casa. Luciana, muchas gracias. Ya te puedo retirar. Gracias. ¿Con permiso? Si usted me da otra oportunidad, le juro que ahora sí la voy a atinar. No, pues se la voy a dar. Solo que te equivocaste y lo menos es que te voy a quitar el carro. Así es que dame las llaves. ¡Dame las llaves! Bueno, chicas, vamos por favor a la siguiente prueba. ¿Me ayudan? Vas a tener que reconocerla solamente con su dedo. Adelante. Es este, el cuatro. Sí. El cuatro. Sí. Señorita número cuatro, ¿sería usted tan amable de salir, por favor? Hola. Ah, ella tampoco la conoces. ¿Qué? No. Bueno, pues te presento a Roxanne, nuestra nueva compañera. cocinera. Muchas gracias, Roxanne. Ya te puedo retirar. Suedito, ¿por qué me haces esto? Tengo que estar seguro que eres la persona correcta para casarse con mi hija. Sin embargo, ya perdiste dos veces y voy a tener que hacer algo. Te voy a quitar la casa. Pero sabes, me siento sumamente bondadoso el día de hoy, ¿ok? Así es que te voy a dar una última, última oportunidad. Eso sí, si fallas, te patitas en la calle. Vóltéate, Yerno, por favor. Suedito, le juro, se lo juro que ahora sí ya no voy a fallar. Sí, claro. Vóltate, por favor. Anda, anda, no te va a doler. Voy a vendar tus ojitos. Chicas, pueden salir, por favor. Muy bien, Yerno. Aquí está la última prueba que me pediste. En esta prueba vas a tener que besar a las dos chicas que quedan. Y obviamente vas a saber identificar cuál de ellas es mi hija. No tengo que recordarte que si te vuelves a equivocar... No, 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 no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, suedito? No, para nada. Ahora sí. Ok, sí. Bueno, pues adelante, besa a la chica número uno. Ella es Don Alberto. Es ella. ¿Es ella? Sí, sí, sí. Lo sé por esos hermosos labios que me han tenido enamorado toda mi vida. Ok, o sea, ¿cómo? ¿No necesitas besar a la chica número dos? No. Ok. Bueno, pues si estás tan seguro, vamos a descubrir si acertaste. ¿Qué pasó, Yerno? ¿Qué pasó, Yerno? Don Alberto, ¿ya me puedo retirar? Sí, Mariana, gracias. Eres un maldito cínico mentiroso. Amor, pero... Pero nada. Sabía que estaba saliendo con ellas. Y yo, de babosa, creyendo ciegamente en ti. Amor, me lo puedo explicar. No me toques, no me toques. No puedo creerlo. Todos los momentos bonitos que pasamos juntos no te importan, porque tú prefieres acostarte con la primer mujer que se te ponga enfrente. ¿Qué es esto? ¡Ey, ey, ey, ey! Por favor. Nadie lastima a mi hija, y menos un infeliz como tú. Por favor, es todo lo que tengo, por favor. No, 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 no. Pero no te preocupes. A pesar de todo, te compré un bonito regalo. ¿Un regalo? ¿Para mí? Sí, para que no olvides lo que vales y lo que te mereces. Espero que lo disfrutes. Ten, papá, dáselo. Ay, gracias, mi amor. Claro que sí, mi amor. Pero, ¿qué podrá hacer? No entiendo. Mientras yo esté vivo, ningún baboso va a lastimar a mi hija. ¿Entendiste? Sí.